Es la mañana de Federico, es radio. Bueno, Pedro J., bienvenido, felicidades. Muchas gracias, aunque hoy más bien es un día... No, felicidades en lo privado, en lo público bastante eterno. Ya lo hemos dicho, cuando tantos quieren separarse, pues algunos nos unimos. Pero hoy es un día para estar preocupadísimos. Los oyentes de radio han sido testigos de cómo, desde hace un mes, lunes tras lunes, yo he reiterado mi apoyo personal, el respaldo del diario El Español, a Mariano Rajoy. Pero yo hoy no puedo mantener ya esa posición. Y debo decir que en el mismo día en el que Cataluña declare su independencia... Que fue ayer, dicho sea de paso. Bueno, cuando se suceda, se formalice, nosotros pediremos la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Porque realmente es imposible gestionar con mayor incompetencia la contestación, el intento de parar un golpe de Estado. El intento es loable, pero la forma en la que se ha llevado a cabo no ha podido ser más lamentablemente chapucera y equivocada. En primer lugar, si hacemos una aproximación remota, por la inanidad de aquella operación diálogo, donde está la capacidad política, la talla, la proyección de Soraya Salen de Santa María. En segundo lugar, por la renuncia a recurrir al artículo 155 de la Constitución, que es el que hubiera permitido actuar contra la cabeza, contra la cúpula del golpe. El manual de cómo combatir un golpe de Estado señala que hay que actuar por sorpresa y de manera fulminante contra la cabeza antes de que las fuerzas puedan desplegarse sobre la calle. Lo que, en un extremis, después de haber confiado en que los Mossos de Escuadra, confiado en que las autoridades de Cataluña obedecerían al Tribunal Constitucional, confiado en que los Mossos de Escuadra obedecerían al Tribunal Superior de Justicia, después de tanta ingenuidad, después de tanta renuncia, deprisa, corriendo y mal, de una manera absolutamente incompetente, generando unas imágenes que se vuelven contra nosotros, que nos hacen, que generan el frívolo bochorno de la opinión internacional. Y encima, ya para colmo, el negacionismo. Hoy lo cuenta extraordinariamente bien Cristian Campos en El Español. Dice que cuando Soraya estaba viendo en un televisor a Soraya diciendo que no había habido referéndum, y él estaba haciendo cola para votar, supongo que naturalmente no, en su colegio. Y la gente estaba votando. Y dice que cuando, perdón, termino en un minuto, en medio minuto, Isabel, dice que cuando Rajoy dijo no ha habido un referéndum, el referéndum no ha existido, somos el ejemplo del mundo, somos un modelo para el mundo, veía en cuatro pantallas de TV3 los colegios con una afluencia permanente. Y ya el colmo, el estrambote, después de catalogar todos los delitos que se habían cometido en Cataluña durante la jornada, termina tendiendo la mano a esos mismos jefes golpistas, a los que ha sido incapaz de destituir teniendo los medios legales para ello. Por lo tanto, que los líderes golpistas son lo que son, y todos los testimonios, todas las manipulaciones, todos los elementos adicionales que podamos aportar, son redundantes, ya lo sabíamos. El problema es que no hay liderazgo, que no hay capacidad política a la hora de afrontar esta hora crítica de España. Bueno, a ver, Isabel, brevemente que tengo a Dieter y Luis que han dejado de llorar y habrán dormido un ratito. A ver, ayer en Cataluña se perpetró un delito de sedición de libro, se perpetró un delito de sedición de libro y no hay ningún detenido, y esto es absolutamente impresentable. El artículo 155 de la Constitución se tenía que haber aplicado hace mucho tiempo y desde luego como muy tarde, después del 9 de noviembre del 2014, porque ya entonces se perpetró un primer delito de sedición y un primer intento de golpe de Estado que debería de haber sido respondido suspendiendo la autonomía y tomando el control de los mecanismos con los cuales se ha perpetrado el golpe de Estado de ayer y el delito de sedición de ayer. Ayer los Mossos de Escuadra traicionaron miserablemente al Estado de Derecho, traicionaron, incumplieron, desobedecieron flagrantemente las órdenes que habían recibido de los juzgados. Y el sueldo que cobran todos los meses del Ministerio del Interior. Y el sueldo que cobran todos los meses y el uniforme que visten y todo. O sea, ayer los Mossos de Escuadra traicionaron directamente a España y a Cataluña, porque es que los Mossos de Escuadra garantizan la seguridad en Cataluña y ayer incumplieron esa obligación. Ayer el presidente de la Generalitat, el consejero de Economía, el consejero del Interior, todo el gobierno catalán se puso al servicio de un golpe de Estado y además lo hizo de forma pública y tumultuaria, que es como dice el Código Penal que se perpetra un delito de sedición. Ayer deberían haber sido detenidos todos los golpistas. Y no solo no lo fueron, sino que se mandó a la policía y a la Guardia Civil a cumplir una misión que era imposible que cumplieran. Unas horas después. Después, a las nueve y media de la mañana, se les empezó a pedir que hicieran lo que tenían que haber hecho desde las cinco de la mañana o desde un año anterior o desde cinco años anteriores. Se les mandó, sin medios suficientes para poder cumplir esa orden de manera eficaz, se les mandó a la boca del lobo y para colmo, como muy bien ha dicho Pedro y yo suscribo, salieron la vicepresidenta del gobierno y el presidente del gobierno a decir aquí no ha pasado nada, vivimos en el mejor de los mundos y mano tendida a los golpistas. Ayer se quebró la Constitución, se quebró el Estado de Derecho y desde luego, desde mi punto de vista, empezó a quebrarse España. Pero como digo yo hoy en mi artículo de ABC, mucho antes de romperse España caerá Rajoy y caerá su gobierno. Caerá Rajoy y caerá su gobierno de forma absolutamente merecida. Fue algo consuelo, pero en fin, vamos a ver. Dieter Brandao, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, hace un rato, o sea, ayer por la noche, o sea, como quien dice hace nada, te veía porque Luis Herrero se iba enfadando y que es lo que nos salva cuando tenemos cierta ya experiencia en desastres, aunque ninguno como este, en la historia de España. O sea, no ha habido un caso como este en toda la historia de España. Pero a ti te veía particularmente atribulado porque algo, no conoces aquella ciudad, no conoces las tribus urbanas, no conoces la clase de gentuza que ha ido criando, la clase de serpientes que ha ido criando el huevo y que ahora ya están las serpientes en la calle. ¿Qué impresión tuviste, no ante Barcelona, que ya te vi ayer que estabas en un estado de estupor, desolado y escandalizado, sino cuando viste que no solo Mariano, sino, por supuesto, Soraya presumiendo desde por la mañana, no hay referéndum, y estaba votando Ada Colau, en fin, sino cuando salieron los líderes de la oposición, por decir algo. Pues, fíjate, yo cuando alguien dijo que habló de Matrix para hablar de Cataluña, la verdad es que lo que habló, clavó, porque yo todavía sigo perplejo, porque claro, decía antes Pedro Jota lo de Soraya diciendo que no había referéndum y la gente votando, yo estaba en los colegios electorales, las colas de la gente que iba a votar, porque los disturbios fueron a primera hora de la mañana, pero como luego dieron la orden de que se permitiera, y la verdad es que fueron solo en pocos colegios, porque la mayoría se dejó votar con normalidad, pues eso ya es una cosa que te desconcierta, ¿no? Dices, pero a lo mejor estaré viviendo un mundo paralelo, una cosa ficticia, pero claro, después de que el presidente del gobierno de Cataluña declare la independencia, después de que se celebre el referéndum que venían deseando desde hace tiempo, después de 30 o 40 años dando la matraca, termina el programa de radio, intentamos ir a cenar a algún sitio, no, no, esto está cerrado, porque aquí cerramos juntos los domingos, nos pusimos a andar por la calle, Somalo y yo ya de vuelta al cuartel general aquí a casa de Pablo Planas, y no había nadie celebrando las cosas por la calle, se habían ido pronto a dormir como si la vida siguiera, los mismos que estaban jaleando, los pocos que estaban con Miriam Muro, que lo contaba muy bien, o sea, toda una cosa extrañísima, pero si estaba tocado, y es verdad que tú me conoces y lo detectaste bien, es porque, claro, estar aquí y ver la cara de la policía, o sea, lo último que hicimos anoche fue ir a darle la mano a la policía que estaba en la sede de la delegación del gobierno, que llevaban ahí, les habíamos visto a los mismos desde primero de la mañana, y que estaban detrás de una barricada de vallas, y que enfrente tenían una patrulla de los Mossos de Escuadra, como si fueran una patrulla de contravigilancia, a ver qué hacía la policía y la Guardia Civil, que estaban custodiando a la delegación del gobierno, y a esa gente, a los de azul y verde, a los que se les ha dejado tirados, porque los de azul y verde alertaron hace tiempo que los Mossos les iban a traicionar, y ayer la traición de los Mossos fue la que provocó luego que la Guardia Civil y la Policía Nacional tuvieran que actuar para luego que el referéndum se celebrara. Se ha dejado que los separatistas ganen por goleada, celebrando el referéndum, teniendo las imágenes con las que hacerse las víctimas, cerrando el Camp Nou, lloriqueando unos, luego haciendo la declaración de independencia, y ayer terminamos el programa con el presidente del gobierno de Cataluña diciendo que se va a declarar la independencia y nadie ha respondido. Y aquí los coches siguen circulando con normalidad, la gente va al trabajo y el gobierno no ha dicho nada. Vamos, a lo mejor me ha perdido yo. Que no ha pasado nada, el gobierno ha dicho que no ha pasado nada. Que estamos felices y que no ha pasado nada. Bueno, déjame preguntarle a Luis Herrero, que habrá dormido ya la experiencia, ¿por dónde crees que va a reventar? Bueno, yo creo que la morcilla está ya reventada, esto se puso al fuego en exceso y creo que está reventada. Pero, ¿qué crees que va a pasar hoy? Porque yo decía, Luis, que usurpando las funciones del jefe del Estado, y como no había pasado nada, hoy convocaba de urgencia a todos los partidos políticos, supongo que para invitarles a Pastel y a unos buñuelos de viento, porque no sé muy bien si no ha pasado nada, ¿por qué convocaba? Pero, a partir de lo que dijeron ayer, y dándole vueltas Sánchez y Rivera, pues bueno, Pablo Iglesias está en la revolución, y ya sabemos a lo que juega. ¿Qué crees que va a pasar, Luis? Buenos días a todos. Yo, lo primero que tengo que decir es que no espero nada ya de Rajoy, es decir, cuando una persona agota el crédito que una persona le ha dado, pues ya lo ha agotado. Por lo tanto, cualquier cosa que quiera hacer, o que quiera dar la sensación de que va a hacer, a mí ya no me provoca el más mínimo ápice de esperanza, que es lo que un ciudadano necesita para seguir conectado de alguna manera con su clase dirigente. No me provoca ninguna esperanza lo que pueda hacer el presidente del gobierno, y tampoco, por cierto, lo que puedan hacer los líderes con los que coexiste ese presidente del gobierno, porque si ayer fue triste la comparecencia de Rajoy, no lo fue mucho menos la de Pedro Sánchez, o no lo fue menos la de Álvaro Rivera. Bueno, fíjate, yo tengo la sensación triste y extraña de que lo mejor, y por favor entenderlo irónicamente, que le puede pasar al gobierno, es que efectivamente Puigdemont declare la independencia, porque esa es la única de las, digamos, singularidades que va a permitir la ficción de que todavía el Partido Socialista y Ciudadanos tengan que seguir al lado del gobierno. Nadie puede imaginarse al Partido Socialista o al Partido de Rivera, separándose del gobierno en esa tesitura. Bueno, bueno. Yo de Rivera no lo sé, pero desde Sánchez que se va a separar sin ninguna duda, lo que no sé es en qué momento. Claro, claro. Estamos absolutamente de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. El único problema es que ellos, si te fijas en la declaración ayer de Sánchez, hay primero una imploración a Puigdemont. Por favor, no declaréis la independencia. Ya te la declararé yo, pero no lo hagas tú, porque entonces tengo que hacer algo. Eso es. Ya hablaremos tú y yo y le buscaremos tú y yo una salida a esto que a ti te complazca. Sí, hombre, sí. Que vas a ganar dinero conmigo, pero no lo hagas tú. Deja que lo haga yo. Claro. No me obligues a abrazarme ahora, a seguir abrazado al lado de Rafael. Sí. Entonces, eso es lo que yo perfilo que puede pasar. Es decir, que ante esta situación van a mantener la ficción de que, bueno, de que van a tener ese día, pero fíjate, contrasta por un momento, imaginaos, todos los oyentes de vosotros, la imagen de un gobierno sedicioso que comparece, atisladísimo, con unas caras de satisfacción que, en fin, eran detectables a kilómetros para hacer una declaración diciendo que han ganado la batalla y que van a comunicarle al Parlamento el éxito clamoroso del referéndum. Y, enfrente, las fuerzas constitucionalistas como el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado haciendo mensajes que vete tú a saber con un Rajoy que no es que negara la realidad, es más grave, es que describió una realidad distinta. Sí, sí. Tú puedes decir no veo los montes Pirineos porque hay niebla, pero lo que no puedo decir es que estoy viendo el Himalaya. Sí. Porque eso es que es absurdo. A las cuatro y media encuentro Sánchez-Rajoy. Bueno, hay una cosa que... Perdón. Tienes toda la razón, Luis. Bueno, pero no me alarguéis porque es que hoy como no dependemos, mejor dicho, sabemos que contamos siempre con la enemiga de los partidos políticos que tenemos ese don. Yo tengo que cumplir mis obligaciones económico-presupuestarias. Y entonces, fijaos que no he dicho nada, ¿eh? Eso le iba a dar una información que tengo, pero la doy después de la publicidad. No, 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 como tú quieras. Si puedes resistir un minuto, Resisto, resisto. Resisto. Pues hacemos una pausa, les mandamos con acel a la policía y a la Guardia Civil, que son los que lo merecen, porque los tuvieron encerrados en un zulo dos semanas. Los sacaron cuando ya había empezado el butifarrendum, los quitaron de medio después de hacerle jugarse la vida y luego los tenían encerrados en la delegación del gobierno. Y además actuaron de manera ejemplar. Ejemplar. Porque hay fotografías que hoy se publican en páginas interiores de los diarios y que deberían estar en portada de los diarios, y me estoy refiriendo al papel, como por ejemplo cómo se las tiene que apañar o cómo actúa un agente de la policía ante un individuo que utiliza a su propio hijo de tres años o de cuatro años como escudo humano y cómo de manera ejemplar, higiénica, con total respeto trata de coger al pequeño, el agente. Coge al pequeño y luego increíblemente... Mientras su padre lo agarra, mientras su padre lo agarra para utilizarle como escudo. Esa es una fotografía que se puede ver hoy, así que Colacel desde luego para la policía y para la Guardia Civil contiene cinco gramos de colágeno hidrolizado, todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento y ácido hialurónico que nos ayuda a recuperar el volumen de la piel. Uno o dos sobres al día es suficiente, Federico, y lo podemos encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. Bueno, volvemos enseguida y volvemos con la agenda de hoy que como ayer no pasó nada, va a ser intensísima. Primero se intentó... Ya se ha colado... Se intentó... Se intentó esconder detrás de los fiscales, se intentó esconder detrás de los jueces y en el último momento se intentó esconder detrás de los mozos. Y de Trump. Y ahora se... De Trump. Y ahora se ha intentado esconder detrás de la policía y de la Guardia Civil. Y eso es... Acordaos de la encuesta que publicó el Español el mes pasado. La gente pedía que se le retiraran competencias a la Generalitat, que se suspendiera o incluso que se detuviera a Puigdemont y a los demás golpistas y que lo último que se hiciera a lo que se oponía a la opinión pública y él lo sabía es a que se intentaran retirar por la fuerza las urnas en la calle. Es lo que hizo solo tres horas además, ni siquiera toda la jornada. Y encima sin conseguirlo. Y luego sale el pasmarote, el estafermo a decir que lo que está sucediendo no está sucediendo. No, nada, no ha pasado nada. Es más, es más, piqué a la selección. Es la mañana de fe. Bueno, lo único que no cambia en España además está todo patas arriba, pero el tiempo, el tiempo, se lo decimos con Repsol y no mentimos, está absolutamente igual, pero igual es igual. Algún chubasco por el norte buen tiempo en el resto. Las temperaturas suben un poquito, pero en realidad como habían bajado un poquito este fin de semana, estamos, como dicen en Zaragoza, como estábamos. ¿Y cómo estábamos la semana pasada? La máxima en Madrid 29 grados. Clava. ¿Quién daba la máxima en toda España? Córdoba. Córdoba. ¿Cuánto era? 34 grados de media. Bueno, tenemos 36 por el sofoco natural. Después de ver a su exalcalde Nieto haciendo el papelón en Barcelona, en ese natural, que suba el sofoco en Córdoba. Gran alcalde de Córdoba, por cierto. Pero en fin. ¿Y la mínima? Miran ustedes, pues a la desesperada Teruelo, Soria, pues sí, Soria. ¿Y qué? Pues nada, 10 grados. ¿Eso es una mínima? Pues no, pero es lo que hay. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A ver, chicos, vamos a pasar lista. Marc Márquez. Presente. Dani Pedrosa. Aquí, profe. Tony Bow. Sí. ¿Quieres que los pilotos casi todo me lo ha robado el murciégalo para financiar el golpismo en Cataluña? Pero algo me queda. Y entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo meto? A ver. Bueno, pues lo primero que hay que decirles es que tienen que estudiar esa alternativa a oro e inversión y que una de las mejores opciones que tiene ahora mismo son los programas oro inversión y oro físico que tiene la Sociedad Española de Metales Preciosos de Inversión. Unos programas que nos permiten ahorrar en oro y nos permiten mantener el valor de estos ahorros a lo largo del tiempo porque recordemos que el oro es el activo más líquido del mundo y que mantiene el valor. Se suele decir con una moneda de oro se podía comprar una buena túnica en la antigüedad. Hoy te puedes comprar un buen traje con esa misma moneda. Antes de que el nacionalismo destrozara Europa don Juan Valera cuando lo nombraron embajador en San Petersburgo salió de Cabra de su pueblo cordobés con una bolsa de monedas de oro y se fue a San Petersburgo y pagando una monedita por donde pasaba pues llegó a San Petersburgo y fue embajador y escribió las cartas desde Rusia maravillosas. Luego ya vino el nacionalismo vino las fronteras y ya ni con oro ni nada era todo plomo. Sí, como dice Escobar plata o plomo bueno pues era plomo pero es verdad que el oro siempre ha sido un mecanismo para huir de las dificultades o para facilitarte la vida. Eso es, para resguardarte de las grandes crisis. Recordemos para acceder a estos programas de inversión en el 91-005-2162 91-005-2162 o metalesdeinversión.com Metalesdeinversión.com Muy bien. ¿Y en la bolsa? En la bolsa tenemos que decir que el IBEX abre con una caída pronunciada del 1,31% mientras el resto de plazas europeas los futuros de las que todavía no han abierto cotizan en verde 10.250 puntos para un 35 que como digo está abriendo en negativo los valores que más están sufriendo hasta ahora son Banco Sabadell CaixaBank Técnicas Reunidas que se están dejando entre el 3 y el 1,5% Vamos a ver cómo evoluciona la sesión Sabes que estaban los analistas pendientes de lo que pudiera suceder este fin de semana en Cataluña y por lo que parece de momento va pasando factura Bueno pues así está la bolsa Noticia Intergeneral de la ONCE Laura Herrero Buenos días pues Ismael Sierra es un madrileño de 19 años estudiante de matemáticas y ha sido el representante español y el invitado más joven en el prestigioso Heidelberg Laureate Forum que reúne a los científicos mundiales más célebres en esta área Sierra fue además el ganador tres años consecutivos de la Olimpiada Matemática Nacional y consiguió el tercer puesto en la Olimpiada Internacional de Tailandia en 2015 actualmente está estudiando en la Universidad de Cambridge y quiere dedicarse a la investigación Me da que se quedara allí no sé por qué lo barrunto bueno a ver Isabel San Sebastián tenías tu minutito y lo he cometido desde ahora Muchas gracias No, lo que quería decir es que según me cuentan a mí algunas fuentes del PP el compromiso que tiene el gobierno por parte del PSOE es apoyarle en la aplicación del 155 exclusivamente si en Cataluña se proclama el Estado Catalan En el momento en el que La independencia de la República La independencia de la República Exacto Correcto En el mismo momento en el que Puigdemont o el Parlamento o quien sea la fórmula que finalmente utilicen proclame la secesión y la instauración de la República Catalana en ese momento el plan del gobierno es aplicar el artículo 155 con el respaldo del PSOE porque sin el respaldo del PSOE no se atreve el gobierno a recurrir al Senado donde tiene mayoría absoluta y proclama el 155 o aplicar el 155 que es lo que tendría que haber hecho hace tiempo eso es lo que me dicen que el PSOE cumpla o que el gobierno cumpla ya es otra historia pero lo vamos a saber esta tarde pero eso lo vamos a saber esta misma tarde simplemente por eso decía que era una información esto es lo que me dicen y tendría un cierto sentido desde el punto de vista democrático para mí habría que haberlo a tal punto lo vamos a saber esta misma tarde que si ese es el plan esta misma tarde se debería activar el artículo 155 que como sabes tiene una primera fase en notificar en requerimiento es decir puesto que usted ha anunciado que va a activar la declaración unilateral de independencia yo le requiero a que cese en su propósito y le advierto que si no lo hace la autonomía de Cataluña será suspendida y sin edir naturalmente es que vamos a ver aquí solo tenemos una salida Federico Isabel que es por las buenas o por las malas parar el reloj en Cataluña es decir crear un paréntesis para que entre tanto se pueda emprender en España un proceso de reforma constitucional que sirva para solucionar los problemas pero para eso hay que hay que quitar de en medio a todos los golpistas que están dirigiendo la generalidad de Cataluña y lo que digo es que el plan previsto y con el que se cuenta es ese que luego traicionan mienten fallan o lo que sea es muy posible de acuerdo Juan Carlos Girauta muy buenos días que tal muy buenos días bueno portavoz de ciudadanos en el congreso de los diputados barcelonés de ejercicio en fin planteaba una cuestión de en el fondo una cuestión de fondo es decir aquí hay una constitución que no se ha aplicado hay una serie de mecanismos regales para evitar exactamente lo que ha sucedido en Cataluña y sigue sucediendo y se plantea pues que va a hacer la oposición ayer Pedro Sánchez dijo que Pedro Sánchez era un tío estupendo dijo que era el único que había sido capaz de dimitir para conservar unos principios que no le metieran prisa a los que no lo habían hecho presidente que ya diría él cuando lo cuando lo tienen que hacer y vi a nuestro amado líder Albert Rivera pues lo digo hoy en mi columna en el mundo pues como el león del mago de Oz o sea como si hubiera perdido el valor bueno más que el valor estaba desolado y salió Inés y este debate ya lo hemos tenido aquí hace unos días con el propio Rivera fue inútil porque cuando un político está convencido de que tiene razón que siempre no hace nunca caso pero seguía con lo de las elecciones autonómicas pero ¿por qué ciudadanos se emperran en unas elecciones autonómicas que lo mejor que os puede pasar es que conseguís dos escaños y catorce descalabrados? Hombre porque tarde o temprano habrá que sustituir a un gobierno golpista por un interlocutor válido para poder eso que dicen ¿no? del diálogo y la negociación por cierto me parece muy preocupante que tanto líder político se refiera al diálogo y la negociación sin aclarar algo que ahora mismo en vuestra conversación ha quedado claro inmediatamente que no se puede mantener ese diálogo con quien ha situado a Cataluña fuera de la Constitución además lo ha anunciado lo ha hecho ha roto la sociedad catalana y ha perdido su legitimidad entonces a mí vamos a ver para que para que quede claro yo antes de decir nada quiero aclarar que el responsable de todo es el gobierno de Cataluña el responsable de este sin Dios el responsable de haber roto a Cataluña porque Cataluña se estaba fragmentando desde ayer Cataluña está rota es el gobierno de Puigdemont y de Junqueras ese es el único responsable ¿cómo va a ser el único Juan Carlos? ¿cómo va a ser el único si obedecen a un gobierno de España una legislación superior que es la española que no acatan y no les pasa nada hombre será el culpable pero responsable será el gobierno de Madrid el culpable de acuerdo te acepto la enmienda el culpable de esto es el nacionalismo el culpable y ahora vamos a las responsabilidades que no son de ayer ni de anteayer son de 35 años pactando con aquellos que han ido sembrando y difundiendo y regando una ideología que es la ideología más destructiva que ha dado la historia de la humanidad que es el nacionalismo la que ha provocado más odio más guerras más muertes una ideología que en Cataluña tiene ya todos los tintes del supremacismo del clasismo y que tiene además ya lo hemos visto la sana intención de romper con el país primero rompe Cataluña después quiere romper España y después Europa y quiere que Europa empiece un efecto dominó bueno no somos nosotros los que hemos pactado con ellos los dos partidos los dos viejos partidos han pactado sucesivamente con con Puyol el gran el padrino el gran el señor de la cleptocracia catalana han pactado con Junqueras porque los socialistas han tenido dos tripartitos que lejos de atenuar aquel ambiente asfixiante lo pronunciaron lo 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 acabaron de lo acabaron de arraigar ¿no? hoy en día por lo tanto todo aquello que es público en Cataluña claro está en manos de nacionalistas supremacistas y este es el ambiente y ahora vamos a la crítica claro oye yo me pregunto aquí había un mando único ¿no? para impedir que ayer hubiera urnas y hubiera papeletas y hubiera esa escenificación de un referéndum había un mando único que se confió a Trapero por lo tanto bueno claro entonces ese mando único que formalmente estaba nominalmente había un coronel de la guardia civil con el ministerio del interior encima un tal nieto buen alcalde de Córdoba porque ni siquiera fue el ministro bueno pues entonces claro aquí lo que tenemos es a 10.000 policías y guardias civiles que pensaban que contaban con casi 20.000 policías más pero los Mossos se han borrado ¿qué pasa con los análisis de la situación con la planificación? un gran éxito de planificación del gobierno español no parece todo esto ¿verdad? y además es que pasado mañana seguramente pasado mañana vamos a tener la declaración de independencia en Cataluña esta es una semana en que la historia se acelera y se acelera a unos niveles siempre que la historia se acelera es malo pero se acelera a unos niveles de vértigo bueno y la Pedro te quería hacer una pregunta solo os pido brevedad yo creo que por cierto te ha faltado añadir en el pequeño perfil que Juan Carlos además es un gran escritor político lo es todas las semanas lo pueden comprobar nuestros lectores pero estamos en una situación realmente crítica y ¿no te parece que ya resulta inexorable aplicar el artículo 155 de la constitución y que hay muchos quizá nos deis cuenta de que hay muchos votantes de ciudadanos que están esperando que sea ciudadanos el que dé ese paso y que formalmente emplace al gobierno una vez que Puigdemont ya ha anunciado que va a lanzar la bomba atómica y puesto que el artículo 155 tiene una primera fase de requerimiento nadie entendería que concluyera la jornada de hoy sin que el gobierno diera ese paso o al menos sin que ciudadanos se lo exigiera bueno es que vamos a ver es que si algo no hemos hecho nosotros es descartar nada que fuera legal el artículo 155 está en la constitución desde luego si había que utilizarlo que es el gobierno quien lo decide pero nosotros habríamos dicho amén porque somos los únicos que le hemos dicho al gobierno no porque usted sea PP que eso no nos no nos importa en este momento sino porque le corresponde ostentar el poder ejecutivo en este momento va a contar con nuestro apoyo sin fisuras que me parece que es lo que corresponde hacer cuando se enfrenta un país a un golpe de estado ahora oiga haga aquello que ha dicho que va a hacer pero se lo vas a pedir se lo vais a pedir Juan Carlos porque esa es la cuestión yo soy Isabel le vamos a pedir que detenga con todos los medios de la ley el proceso de abandono de los catalanes de independencia de Cataluña y de quiebra de la legalidad y de las instituciones y que detenga a los golpistas o sea directamente que inste que inste a la fiscalía a ordenar detenciones que han cometido un delito de sedición que es que esto no es una broma pero vamos a ver vamos a ver si nos entendemos yo no lo puedo decir más claro soy el portavoz de un partido nacional no voy a hacer no voy a hacer ni puedo hacer ni debo hacer de analista lo que debo decir es que los golpistas tienen que pagar lo que tengo que decir es que el imperio de la ley se ha de imponer y que las herramientas que el gobierno tiene que las tiene y son unas cuantas para que se imponga la ley en Cataluña las tiene que utilizar ahora lo que no se puede hacer lo que está lo que vamos a revisar a fondo y esta semana vamos a pedirle las explicaciones pertinentes al gobierno y vamos a analizarlo es cómo es posible cómo es posible que los policías y guardias civiles que en este caso son aquel aquel grupo con la famosa frase que acaba defendiendo y que acaba salvando la civilización el último pelotón de soldados el último pelotón iba a ser leal Puigdemont o se creían que iba a ser que iba a ser leal Ford se creían que Soler o que Trapero iban a ser leales creían que los mosos iban a ver pero Juan Carlos es que tus mismas palabras demuestran que compartes la honda preocupación de tantos millones de españoles y la decepción de quienes creíamos de quienes creíamos que el gobierno tenía un plan adecuado para no tenía ninguno ni siquiera inadecuado vamos a ver yo tengo que reconocer que yo confiaba y que es que incluso Pedro J a veces se equivoca vamos a ver bien pero quiero decir que lo que ya no hay es el margen de tiempo Juan Carlos dice a lo largo de la semana no o sea yo hablo políticamente a lo largo de la semana vamos a hacer políticamente vamos a intentar entender cómo es posible que no se que no se parara la escenificación de ayer pero en lo jurídico no te lo puedo decir más claro que se utilicen todas las herramientas legales necesarias para que se imponga la ley sin imperio de la ley no hay democracia mi patria chica está rota yo salgo a la calle y hay una sociedad rota y eso lógicamente a los catalanes nos duele especialmente porque lo vivimos pero es que este es un proceso que es mucho más grave de si a algunos nos duele o no nos duele exactamente es un proceso que desde el punto de vista histórico nos está diciendo que en pleno 2017 que en pleno siglo XXI se vuelve a la posibilidad de que se rompan estados-nación por efecto de una orgía sentimental promovida desde el poder público que la generalidad es poder público siguen cobrando sus sueldos ayer Albert dijo dos cosas que a mí me parecieron muy adecuadas en primer lugar dijo que Ciudadanos se creó se fundó lo fundasteis en Cataluña porque preveíais que pudiéramos vivir un día como el que se vivió ayer exactamente y en segundo lugar él terminó diciendo lo contrario de lo que había dicho Pedro Sánchez y ojo de lo que había dicho Rajoy al final de su intervención no puede haber negociación con los golpistas no puede haber negociación con quienes han abandonado el ámbito de la legalidad yo creo debe quedar claro yo creo Juan Carlos que esos dos mensajes deberían traducirse en las próximas horas en una intensa ofensiva política por parte de Ciudadanos yo sabes que mis ideas coinciden con las vuestras yo digo hoy os necesitamos más que nunca y no podéis perder ni un minuto no podéis vacilar ni un minuto hoy se tiene que demostrar la utilidad de una formación como ciudadanos Juan Carlos una última cosa perdóname ¿tienes alguna idea tú de si el PSOE estaría dispuesto a apoyar esa aplicación del 155 dado el anuncio expreso que ha hecho ya Puigdemont de que se va a proclamar unilateralmente la secesión bueno el PSOE empezó diciendo que nunca el 155 que este es el problema el problema es que cuando uno dice esas cosas luego tiene que despedirse y entonces ya no queda muy claro dónde está perdóname Juan Carlos que te moleste pero hace dos meses dijo Albert Rivera que es que el 155 estaba muy satanizado el pobre bueno es que aquí que aquí todos todos hemos estado haciendo la puta y la ramoneta o sea no perdona nosotros vamos lo dijo Albert Rivera no lo dije yo claro que sí el artículo 155 está satanizado está satanizado como que la gente se cree que es como si fuera a haber una plaga por utilizarlo el artículo 155 es un artículo que tiene unas enormes capacidades de versatilidad según como lo quieras aplicar pero Albert no lo dijo a favor Albert no explica no cantaba su simpatía por el diablo pero vosotros tú ya has dicho que vosotros y el PSOE hasta donde sabes ojo ciudadanos no tiene que aplicar el artículo 155 porque no gobierna pero lo puede pedir lo que tiene que hacer es como creo cualquier partido razonable y patriótico en un país europeo donde sucede algo así es decir apoyamos a las instituciones eso no quiere decir siempre que cuentan con su obligación siempre que compran con su obligación pero hasta donde tú sabes el PSOE apoyaría o no mira hasta donde yo sé el PSOE no ha aclarado con quien quiere dialogar y cuando no lo ha aclarado bueno de hecho ayer sí se dijo se habló creo que Pedro Sánchez habló de una inmediata negociación entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat cuando uno dice eso quiere decir que se va a sentar que quiere que se siente con el señor Gutemont y con el señor Junqueras no puede ser estos señores son golpistas estos señores se han situado fuera de la ley han roto Cataluña y quieren romper España y no se puede uno sentar con ellos lo que hay que hacer es que actúe la justicia y con los interlocutores nuevos de ahí venía Federico conectando con tu primera pregunta la idea de unas elecciones es que tarde o temprano va a tener que existir un interlocutor en Cataluña con quien sí se pueda dialogar y eso puede salir de unas elecciones eso de tarde o temprano ¿por qué? ¿por qué? ¿qué interlocutor hay en Yugoslavia? ninguna porque no hay Yugoslavia ¿cómo que tarde o temprano? no, vamos a ver oye, de verdad Ciudadanos ha tenido una trayectoria brillante algunos que jamás pensaron llegar a secretarios son diputados pero olvidaos de la legalidad autonómica que no existe en Cataluña ni existirá en mucho tiempo porque no hay legalidad constitucional pero es que vosotros estáis en contra del diálogo y creéis que podéis ir a que hagan los mismos del golpe a que hagan unas elecciones supongo que además penséis que serán limpias autonómicas olvidaos de las elecciones hombre perdóname entonces ¿cómo va a surgir un interlocutor nuevo? ¿qué interlocutor? que no hay ningún interlocutor que lo que hay es imponer la ley claro que hay que imponer la ley lo primero por encima de eso no se pregunta Juan Carlos yo a mí lo que me parece es que la situación límite a la que se ha llegado obliga a parar el reloj en Cataluña es decir yo creo que no se dan en estos momentos después del tremendo impacto que la población catalana tuvieron los hechos de ayer tan terriblemente mal gestionados por el gobierno yo creo y con la amenaza en marcha del presidente Puigdemont yo creo que no se dan en absoluto las circunstancias de poder desarrollar con garantías un proceso electoral yo creo que es imprescindible en mi opinión parar el reloj en Cataluña lo ideal sería que Puigdemont renunciara a sus propósitos pero eso pero eso no va a ser así ya lo sabemos no va a ser así va a declarar la independencia por lo tanto aplicar el artículo 155 como se hizo en 1934 y tú conoces muy bien aquellos hechos establecer una autoridad provisional y aprovechar entre tanto el tiempo para poner en marcha un proceso de reforma constitucional en España pero no para ellos o sea no para naturalmente claro que no Juan Carlos vamos a ver un proceso de reforma constitucional al servicio del conjunto de los españoles para establecer el problema Pedro es que tú escuchas hablar al segundo y al tercer partido de España y cuando dicen reforma constitucional ya están pensando cómo bloquear competencias para Cataluña cómo reconocer la condición de nación para Cataluña y cómo contentar a los golpistas perdona pero un proceso de reforma constitucional es una negociación y a esa negociación cada partido irá con sus propuestas y eso desembocará en un proceso electoral en el que los que defendáis un proyecto para la España liberal para la España que puede tener la prosperidad en la igualdad seréis recompensados pero Pedro cuando acaban de perpetrar un golpe de estado en Cataluña no puedes ponerte a hablar de la reforma constitucional ahora lo que hay que hacer es restablecer el orden constitucional y luego ya veremos lo que se hace he dicho Isabel he dicho Isabel he dicho Isabel lo habéis dicho parar el reloj a través del 155 lo he hecho claramente que haya una autoridad provisional en Cataluña y que aprecien lo que es tener una autonomía pararlo el tiempo es suficiente como para que les dé tiempo a apreciar lo que han perdido vamos a ver leche aquí el único reloj que no se puede parar es el del programa hombre todo el mundo quiere decir la última palabra después de la última palabra de la última palabra que ya ha dicho la última palabra repitiendo la última palabra que ha dicho por última vez hombre parado un poco leche bastante mal está España como para que perdamos anunciantes y llegó el comandante y vamos a despedir mira no me provoques no me provoques amigo de Sánchez o sea eso vamos a despedir eso bueno Juan Carlos como ves el carácter sigue indemne pero como dicen en La Rioja la cura va bien pero el ojo se pierde bueno muchas gracias Juan Carlos gracias a vosotros bueno hacemos una pausa una pausa Federico más de 7000 Javier García Albiol muy buenos días hola buenos días hemos tenido días mejores difícilmente peores pero todavía pueden empeorar hablamos ahora con Juan Carlos Girauta creo que Ciudadanos está pidiendo a punto de pedir ya que en fin si el PSOE no se opone con permiso de la autoridad competente que no sé cuál es pues se aplicará la intervención que prevé el artículo 155 de la constitución de una comunidad autónoma que es evidente que está actuando contra el interés general de los españoles y muy particularmente de los españoles de Cataluña que no comparten ese delirio totalitario que ayer vimos en Cataluña a un nivel no es porque no lo esperáramos ver pero aún así resultaba terrible para alguien además que es de allí imagino que ayer fue el día en que se completaron o se concretaron prácticamente todos los fantasmas de hace mucho tiempo ¿no? vamos a ver ayer fue un día muy duro decir lo contrario sería engañar engañarnos a nosotros mismos es cierto que durante la jornada de ayer no se celebró un referéndum hubo otro tipo de movimiento pero un referéndum como tal el gobierno de España y las instituciones de la justicia no fue peor fue más que un referéndum no no pero vamos a decir las cosas exactamente no hubo un referéndum hubo un movimiento social hubo unas votaciones de no sabemos qué pero referéndum como tal hombre si sabemos sabemos de qué sabemos de qué es para cargarse la constitución española sí pero Federico Federico vamos a ver vamos a ser exactos el referéndum no se celebró se celebró un movimiento para cargarse la constitución española para usted la perra gorda y la guerra de Troya no tuvo lugar pero es que me gustaría poder explicarme no hubo un referéndum hubo un movimiento social dirigido a cargarse en nuestro país estamos totalmente de acuerdo bien a partir de aquí es evidente no ahora sino desde hace bastante tiempo que estamos frente a un gobierno de la Generalitat que ha decidido volar las instituciones democráticas de nuestro país se ha llegado a una situación que es absolutamente impresentable y a partir de aquí a mí me parece que esta tarde cuando se encuentren en una reunión en Moncloa con el presidente del gobierno con Pedro Sánchez y con Albert Rivera acá vienen adoptando las decisiones adecuadas y entre ellas yo creo que en estos momentos estaría justificado algún tipo de medida como el 155 a partir de aquí creo que lo tienen que acordar entre el presidente del gobierno Albert Rivera y Pedro Sánchez pero hay una cosa perdón solo una cosa García Albiol a la hora de repartir los ministerios y el poder que yo sepa Mariano Rajoy no ha querido compartir la presidencia del gobierno por días o por meses con Pedro Sánchez y con Albert Rivera ¿por qué quiere tener el poder y en cambio repartir la responsabilidad? por una razón muy sencilla porque no estamos ante un hecho puntual o aislado o un tema menor estamos ante un ataque no al gobierno de España sino a las instituciones democráticas y a mí me parece razonable y creo que es gratificante que el gobierno esa decisión o esas decisiones que tienen una trascendencia que van más allá del día a día que significa una agresión que significa un atentado al Estado de Derecho y a la unidad de nuestro país es una decisión comentada y en lo posible acordada con los partidos constitucionalistas bueno vamos a ver si eso sucede tampoco quiero apretarle más que bastante de gusto llevará usted y además lo vamos a ver a lo largo del día no solamente que no insistan en decir que no ocurrió lo que todos vimos que ocurrió déjalo no pero vamos a ver ocurrió una votación un movimiento social pero un referéndum no se celebró ayer en Cataluña entonces cuestión es porque un referéndum no puede tener de resultado un 101% de participación por lo tanto vamos a intentar ser exactos y mínimamente me parece me parece justo se procedió o se llevó a cabo un proceso una jornada en Cataluña lamentable tristísimo para aquellos que nos sentimos españoles y los que somos catalanes y nos sentimos españoles pero el referéndum como tal no hubo prueba de ello prueba de ello es que del referéndum no se habla prueba de ello es que el presidente del gobierno de la Generalitat de Cataluña salió a hacer una valoración antes de que se supieran los resultados del teórico referéndum un referéndum como tal no se celebró en Cataluña el Estado consiguió para algo y usted en vez de altura de pivot usted mide 1,40 vale pues sí oye pues Tyron Vox que era fue el pivot de la selección norteamericana y lo digo con mi admiración al buen jugador de baloncesto que fue Xavier García pero Tyron Vox medía 1,49 oye y no era mal base Rivera pide que el gobierno impida la declaración de independencia aplicando el 155 bueno ya estaba tarde bien ya era hora de que alguien lo hiciera bueno vale ahora señor García Albiol usted tiene que descansar yo no puedo pero usted tiene que descansar porque le espera un día de campeonato bueno muchas gracias y mucho ánimo venga gracias un abrazo bueno vamos a hacer una pausa pero por dónde van los oyentes ya lo imagino pero en fin están muy decepcionados con esta respuesta del gobierno al golpe catalán y piden que se depuren responsabilidades pero no sólo entre los golpistas una pausa y enseguida lo escuchamos es la mañana de Federico con Federico hay una parte de la población enferma intoxicada por el virus del separatismo del cual deberían de dar cuenta todos estos intoxicadores que ya desde los colegios a los niños y me pregunto dónde está la fiscalía les han enfermado después de no dormir en toda la noche con la preocupación del día después no hay no he escuchado que nadie haya entrado en la cárcel cómo es posible que los golpistas vayan a dialogar con Rajoy es que estás perdido Mariano o sea que metéis en la cárcel a cuatro mindundis por corrupción que me parece muy bien y están ahí pendientes de juicio y a estos de del partido de Cataluña sois incapaces de llevarlos a la cárcel por un eso de sedición yo llevo mucho tiempo pensando que el señor Rajoy debería dimitir por inepto pero ayer me di cuenta de que lo estaba mirando desde una mala perspectiva no ha podido no ser intencional no es ningún inepto su objetivo es destruir España no tiene que dimitir tiene que ser encarcelado junto al resto de los golpistas qué miserable cálculo político hace que no hayan detenido ya los dirigentes independentistas Rajoy debe dimitir y convocar elecciones la pena es que es quien asume ahora la responsabilidad de gobernar en estos momentos qué desmoralización bueno aquí se puede delinquir por acción o por omisión por acción los golpistas y hay un fenómeno que está sucediendo entre tanto que es la espontaneidad con la que muchas ciudades de España desde luego Madrid se están llenando de banderas la enorme afluencia de las concentraciones a las concentraciones convocadas por Vox por Danaes no no la expectación y por redes sociales no es porque esté Isabel delante y sean muy amigos la expectación y el interés que atrajo la figura de Jaime Mayor en la concentración de Cibeles yo creo que era el único de un partido constitucional es decir que si hay un día que si hay un día ella no vota ese partido por cierto bueno claro desde hace mucho que si hay un día en el que el divorcio la separación absoluta entre el gobierno de Rajoy y una gran parte de su base social ese día es hoy es decir que la constatación la consternación que existe en los defensores de la España constitucional en una idea de la España en la legalidad y en el orden la consternación que hay al comprobar como quien tenía que haber actuado lo ha hecho tarde y mal creando una sensación de que vamos perdiendo de que nuestro bando está mucho peor representado incluso si comparamos las comparecencias realmente Puigdemont escenificó una imagen de triunfo a la americana una imagen de triunfo a la americana una pausa brevísima y no me voy a mover joder a un pobre hombre desolado en su rincón provincial no hay forma sabes por qué pasa este es mi regalo de boda pero ni uno más es la mañana de Federico es radio hola bienvenidos una vez más a la tienda de galería del colección Rubén a Egon si es más necesario que nunca un seguro de salud con todo incluido desde 39,95 euros al mes levantas el teléfono y lo contratas y tienes acceso a 39.000 médicos de libre elección en más de mil grandes centros médicos en toda España es tu momento contrata ya tu seguro de salud de GON en el 900 177 177 te lo repito 900 177 177 bueno vamos a ver el corte inglés tenemos una nueva marca una marca de moda UNIT UNIT se llama UNIT y está en Hipercor es moda también para vosotros para mujer para los niños así que acércate a cualquier centro comercial de Hipercor porque te está esperando esa gran marca UNIT y un precio fantástico oye muy bien muy bien ¿cómo va la cosa Juan Pablo por Bonino? gracias Federico ¿la cosa familiar bien? de momento seguimos esperando seguimos esperando desde el niño Dios el Mesías que tardó bastante es más algunos judíos niegan que ya viniera el hijo de Dios pues después el hijo de Ángela y el señor que es que no acaba de llegar es que yo creo que está viendo España de tal manera exacto yo no quiero oye pues la verdad es que eso está regular se está esperando el artículo 155 de la constitución largo le tenemos todavía entonces me parece que te va va a tener que esperar los días o más no no un par de días bueno lo más interesante del día van a ser las reuniones por la tarde bueno ahí es un día de muchísimos encuentros Albert Rivera a las 6 de la tarde Palacio de la Moncloa y a las 4 de la tarde el presidente del gobierno se va a reunir en el mismo lugar con Pedro Sánchez secretario general del Partido Socialista el líder de Ciudadanos le va a decir a Mariano Rajoy que se restituya la legalidad aunque sea ha dicho esta mañana aplicando el artículo 155 ha dicho que cualquier artículo me valen todos cualquier artículo de nuestra legislación vigente le vale para el restablecimiento del orden luego dos reuniones importantes en Cataluña en media hora la del gobierno catalán se reúne y luego más tarde veremos a ver si Jordi Turul comparece se reúne sin que nadie piense en detenerlo o sea es que la actividad delictiva continúa y nadie detiene a la banda no es el único sitio porque también a las 4 de la tarde hay reúnen en el Parlamento catalán Carmen Forcadell reúne junta de portavoces para establecer fecha para el próximo pleno que va a tener lugar esta semana donde evidentemente pues se hablará de la declaración de interés como se hablará no, no pero si lo anunció ayer Cocomocho si no es debatible simplemente se notifica al Parlamento que se dé por enterado de la independencia la independencia técnicamente legalmente según esa basura de ley ilegal pero según su ley se declaró ayer el Parlamento simplemente aceptará se dará por enterado exactamente y luego declaraciones interesantes esta mañana Jordi Turul sobre los Mossos de Escuela el portavoz del gobierno catalán dice actuaron como tenían que hacerlo evidentemente bueno evidentemente no se esperaba otra cosa y tomando nota y esto lo decías tú ayer Federico en el programa especial que hicimos aquí en el radio tomando nota el independentismo vasco el Endacari Íñigo Urcullo ha reclamado y el reconocimiento como nación de Euskadi y Cataluña ha defendido un proceso de diálogo que culmine con la celebración de un referéndum legal y que sea también dice el Endacari Urcullo pactado claro incluye además en lo que llama Euskadi incluye Navarra que se la regaló Mariano se la regaló al PNV con todos los concursos de funcionarios a cambio del apoyo a los presupuestos no ha habido apoyo a los presupuestos pero Navarra ya la ha entregado será lo primero antes incluso de que el país vasco entre en esta deriva también de referéndum primero se hará el referéndum de anexión porque el país vasco sin Navarra no es nada primero referéndum de anexión y una vez que vayan anexionado yo ya os advertí que no estaba en juego la estatalidad de Cataluña sino la existencia de España y lo último que voy a decir esta mañana es que el peor el más gris el más anodino el menos considerado de todos los jefes de gobierno de la República Española un valenciano calvo que se llamaba Ricard Samper en octubre del 34 hizo lo que tuvo que hacer yo sé que nada de lo que yo diga Mariano Rajoy lo va a tener en cuenta yo sé que él sabe que mi opinión sobre él es definitiva desde que conocí su relación con Bárcenas y como tapaba y como trataba de ocultar el cobro ilegal de sobresueldos pero yo le digo a Mariano Rajoy que intenta estar como mínimo a la altura de Ricardo Samper ahora está en la Wikipedia Samper, Samper, Samper este es donde jugaba Samper, Samper en fin Isabel González nos vamos a desengrasar un poco con la crónica rosa y que ha pasado en la crónica rosa pero dice pero J que es lo último que va a decir algo más habrá que decir que se ha quedado para un día que te quedas Pedro felicidades en nombre de todos los oyentes por ese flamante nuevo matrimonio ¿verdad? Sí señor exclusiva del español por cierto porque disteis la noticia además con caracteres incluidos es la única es la única exclusiva que ha dado Pedro disimulada desde que lo conozco incluidos los caracteres de los discursos de los novios no nos puedes aportar ningún detalle sobre el menú la celebración sus labios están sellados describo los novios vaya periodista vaya periodista consejos vendo y para mí no tengo muchas gracias todo lo que teníamos que decir está dicho yo he querido que se conociera la noticia y lo he hecho en un fin de semana en el que la gente está para preocupaciones y para asuntos mucho más importantes nuestra relación es una relación en el ámbito privado y nunca la vamos a sacar de ahí la pregunta es el vestido de la novia Pedro es lo que nos gusta a todos ni un detalle oye porque esa foto con el vestido rojo que es la que me gusta a mí más que la otra de los leones pues ya la habéis sacado en el español la única la tiene la hemos visto que esta foto esa sí es bonita y esta cruz está mejor lo que está claro es que queda gente valiente en España porque para casarse hay que ser muy valiente hay más a estas alturas de la vida hay que ser muy valiente ya ves lo que dicen ya ves lo que dicen de ti que tiene mucho valor yo solo os digo lo digo por los dos no solo por los dos no pero yo aclaro yo me refiero al matrimonio en sí no señalo a nadie yo estoy completamente de acuerdo tres palabras omnia vincita amor pues eso ya me basta hombre oye y Chabelita hay fogosita que nos ha salido la niña es que ha vuelto el poli deluxe por fin gracias por recuperar a Conchita y a su máquina infernal sí hombre y quien se sentó en él Alejandro Albala Federico y miente o no pues miente en algunas cosas pero dijo que era muy fogosa que es muy fogosa Chabelita es una de las muchas perlitas de la entrevista bastante jugosa hay que decirlo porque además a mí yo siempre me gusta lo de sacar la cabeza de caballo entre las sábanas Isabel Pantoja le hizo una seria amenaza a este chico a propósito de su madre que le dijo que si le ganaba en los tribunales Isabel Pantoja a Paz Guerra iba a tener que estar haciendo pies lo que le quedaba de vida ¿qué es haciendo pies? es que es podólogo ¿qué me dices? si yo he tardado un rato también y yo haciendo pies haciendo pies yo decía que será carrera yo que sé no es que esta mujer es podóloga o sea en lugar de paso video paso Juanete paso Juanete paso Juanete paso papiloma y después una muña encarnada pues así toda la vida bueno hablaremos de eso hablaremos de Alberto Isla que estaba rezando este fin de semana con Chabelita en el rocío rezando en el rocío rezar no no rezando que hay una imagen en una ermita no 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 ya ya y los triunfitos que también son noticias fíjate todos Cheno Abisbal Bustamantes es que los tenemos a todos oye pues dentro de poco en el inserso va a haber una operación triunfa el inserso va a ser tremendo porque todo esto sucedió hace 20 años a Benidorm 15 a la primera generación de operación triunfa porque no está de alcaldesa plana que es el que inventó aquello vamos haciendo pies vamos haciendo pies es la mañana es radio